Hola mi gente, aquí estoy conduciendo en mi trabajo cerca del área de Lekfeld y por aquí hay una base militar de la Fuerza Aérea Alemana y desde hace ahora te veo que ellos están probando su juguete ese ya me ha pasado por encima del caco, por encima de la cabeza un helicóptero de carga militar cargando un aparato con una soga, con una cuerda lamentablemente no me dio tiempo de grabarlo en video y también me pasó por encima volando un tremendo avión de carga parecido al Hércules americano así que ahora fue que saqué el móvil, pero saqué el móvil y desaparecieron si vuelvo a ver uno, a ver si lo grabo pero parece que el ejército alemán, la Fuerza Aérea Alemana está decidida a sacar sus vehículos, desempolvarlo quitarle la telaraña y probarlo por si acaso, no lo sé si llego a filmar uno de ellos, si se dejan grabar les mostraré el video bueno, la Fuerza Aérea Alemana está sacando su juguete está sacando su juguete el día de hoy los juguetes de la Fuerza Alemana Aérea Alemana, la Luftwaffe lo están sacando afuera para que se calienten los motores para que se le quiten el óxido lo están sacando su juguete el día de hoy la Fuerza Aérea Alemana lo están sacando su juguete el día de hoy Gracias.